Te presento a Paloma, es actriz. Hola, ¿me aguantas aquí mi amor? Sí, claro. Mucho gusto, Paloma. Ella es Navarro, mi chofer. Así que actriz. Sí, la veo y de verdad que no la reconozco. Es actriz internacional, triunfa en España. Así mismo mi vida. Se me hace muy difícil vivir en Madrid, pero... Allí está mi futuro. Allí está tu futuro, pero aquí está tu presente.